Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Si por tu preciosa sangre, Señor, lo habéis redimido. Por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno. Busca para él eterna luz. Que descanse en paz. Así sea.